Me llamo Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters fue el amor desventurado de mi vida. ¿Está bien? Disculpa. Augustus Waters murió ocho días después en terapia intensiva, cuando el cáncer que estaba hecho de él detuvo su corazón. Que también estaba hecho de él. Quiero más días para Augustus Waters, de los que tuvo. No he dicho nada. ¿Por qué estás mirándome así? Porque eres muy bonita. Ay, Dios. Me encanta ver personas hermosas. Fue insoportable. Todo. Cada segundo era peor que el anterior. Estoy enamorado de ti. ¿Oíste bien? Estoy enamorado de ti. Sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable. Y que estamos condenados. Y que algún día todo lo que tenemos se convertirá en polvo. Y sé que el sol se tragará la única tierra que existirá. ¿Por qué sientes vergüenza? No puedo creer que me guste una chica con deseos tan trillados. Terrible. ¿No vienes? Tal vez, ok, sea nuestro siempre. No te preocupes por mí, Giselle Grace. Voy a buscar la forma de quedarme por aquí para molestarte mucho tiempo. Te amo mucho, Augustus Waters. Y yo a ti, Giselle Grace. Con mi alma entera. Señor Van Houten, soy una buena persona, pero no escribo muy bien. Usted es una mala persona, pero escribe bien. Creo que hacemos un buen equipo. No quiero pedirle ningún favor, pero si tiene tiempo y por lo que vi tiene bastante. Por favor, corrija esto. Son palabras de despedida para Giselle. Me pidió que escribiera algo y eso intento, pero... Necesito algo de estilo. La cuestión es que... Todos queremos que nuestro pueblo. Pero Giselle es diferente. Está bien. Giselle sabe la verdad. No quería un millón de admiradores, solo quería uno. Y lo tuvo. Tal vez no fue amada ampliamente, pero fue amada profundamente. No es eso más de lo que recibimos la mayoría. Sabía que yo estaba muriendo. Pero no quise decirle nada. Estaba en terapia intensiva y entré diez minutos y me senté a su lado antes de que me descubrieran. Sus ojos estaban cerrados, sus pulmones intubados, pero sus manos seguían siendo sus manos. Estaban calientes, sus unidades pintadas en un color azul oscuro. Solo las tomé. Y me forcé a imaginar un mundo sin nosotros. Y lo vacío que sería ese mundo. La ama. Dios, la ama. Tengo mucha suerte de amarla, Bacate. No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero si eliges quién te lo hace... Y me gustan mis elecciones. Espero que a ella le gusten las suyas. ¿Ok, Hazel, please? ¿Ok? 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 Gracias por ver el video